Vamos a ver un canto que se llama La vida es una flor Otros lo conocen como las flores La vida es una flor o bien como las flores Un grupo norteño, no dice nombre ni nada Pero en Youtube lo subió Ezequiel Uloa Un doble L Vamos a darle de arriba, voy a hacer una acuerda de fa, tono de la bemol Una acuerda de sol sería si bemol, vamos a darle de arriba Comienza la canción al canto Primera parte Segunda parte Tercera parte Son tres partes, primera parte Segunda parte Tercera parte Y otra vez, hace un siete Y comienza haciendo lo mismo otra vez Y al final Y luego ¡Gracias! 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 Una pasada para segunda Como las flores Tienen 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 Mete un poquito el si bemol menor Después de como las flores Después de como las flores Tienen Tienen Y luego la segunda Una pasada para segunda esta no va a salir y mañana ya no esta madorno en segunda tercera es el hombre aunque no lo va a hacer la coreana y luego suena y luego suena esta vida porque sus días contados son y luego suena hace un adorno en primera dentro fuera otra vez entra igual y otra vez entra igual un adorno en tercera dentro y dentro lo otro deja de ser tercera y después un adorno en tercera dentro fuera dentro dentro porque aunque muerta esté su carne en el un adorno para de la bemol para fa menor y luego siempre su alma vivirá en él la vida es una flor la vida es una flor la vida es una flor y luego y luego suena una flor y luego suena la segunda y luego suena porque si se marchita preciosa ahí mete tercera porque si se marchita y un poquito tercera menor mayor luego tercera menor y aquí y se marchita nunca revive ya nunca vivirá no quiere flores muertas si, moro menor y ahí entra otra vez la música misma música que no quiere flores muertas y ahí entra otra vez la música 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 una pasada de la bemor para tercera menor y acá va la canción en fa menor y ahí entra otra vez la música y ahí entra otra vez la música la subió en youtube la subió en youtube Ezequiel con Z Q y U Ezequiel Uloa La vida es una flor no dice ni el nombre del grupo ni nada pero está muy bueno el canto o sea una corión de facto no es la bemol una corión de sol sería si bemol saludos y y y y y y y y